Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Que no llegar a tu corazón Suave, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Y eso Gózalo, gózalo Y eso a la negra bailando Gozando con ustedes Suavecito, suavecito Saca, saca, saca ¡Gózalo! 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 Como dice ¡Eso! Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Corre que si no estás me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, que no llegara tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, que no llegara tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, 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 quiero llegar a tu corazón